¿Qué tal chicos? Aquí estamos otra vez, frente a casa del bolivariano comunista. Allí está la garita de la policía. Ya se ha ido la Guardia Civil, así que hemos vuelto a tomarnos unas pizzas. Tenemos también un coche con dos policías nacionales que nos están vigilando. No hace falta que nos vigilen, porque no somos peligrosos. Y nos vamos a comer una pizza, dos pizzas, aquí frente a casa del bolivariano. Invitados por él. Efectivamente. Y aquí estamos. Así que... ¡Qué buena pinta! ¡Qué buena pinta que te cagas! Lo que no vamos a hacer ahora va a ser gritar porque ya es tarde y tampoco queremos molestar a los vecinos. Pero vamos a subir este vídeo para que el bolivariano y la ministra cajera vean que lo pasamos bien. Ahí hay un guardia civil. Supongo que se pondrán... ¡Ah, no! No es un guardia civil, es un señor paseando a un perro. Vale. Y los bolivarianos están ahí... ...descansando. Pero no van a descansar mucho porque mañana... ...vamos a volver. Así que... ¡Adiós! Buenas noches. ¡Adiós!